¡Ah! ¡El conejito! Dejalo a él que lo vea. ¿Qué es eso? ¡Ah! A ver... ¡Encontraste uno! ¡Bravo! ¡Aplauso para Derek! ¡Bravo! ¡Aplauso, aplauso! Vamos a buscar otro... Bueno, decílen dónde están todos también vos. Uno peor que el otro. Dale, a seguir buscando. A ver, el conejito. Dale. Vamos a buscar. A ver, allá. No, ya no hay más ahí. Se esconden por todos lados. A ver, a ver. ¡A dónde ir! Buscá más, buscá más. Fíjate en los cajones. A ver, fíjate. Buscá, buscá. Dale, buscá abajo del suelo. Por ahí hay otro conejito ahí abajo del suelo. Buscá. A ver, en el cajón. Fíjate en el cajón. A ver. Ahí, ahí, ahí. Mirá, fíjate allá. A ver, el cajón. A ver, el cajón.